¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que directamente vayáis viendo pues un poquito como vienen siendo esos nuevos diseños Por si queréis personalizar cualquier cosa O ahora que se avecina lo que viene siendo el verano Pues tener como una piscina de fútbol Una, no sé, una pista de como si fuera un gimnasio O una sauna Cualquier cosa que podéis hacer, ¿no? Entonces pues directamente ya estaréis viendo unas cuantas imágenes Que son zonas muy muy bonitas Muy interesantes Y como estáis viendo, bueno, para la primera zona Bueno, o la zona 1, o la idea 1 O diseño 1, como lo queréis llamar Es una zona deportiva Con piscina, campo de fútbol, gimnasio Y unos aseos que están muy muy chulas Pues eso, para lo poquito que es La parcela está muy muy chula Y muy bien organizado también Sobre todo pues en ese estilo, por así decirlo De primavera, así como está la piscina Y eso está muy muy chula Luego tenemos un segundo Por así decirlo, otra nueva Un segundo diseño Y es completamente un jardín Lleno de zonas florales Así que respira aire Así que así podéis respirar aire puro en nuestro campamento Es muy muy bonito Además lo que viene siendo Las dos, por así decirlo, instalaciones Están muy bien pensadas Y bueno, como estáis viendo es muy muy chulo Me parece que el suelo de agua Se podría conseguir en un evento que era de jardín Pero bueno, está muy chulo Para lo que viene siendo pues el diseño entero De toda la parcela Que siempre lo dividimos en dos Uno y otro Y realmente pues se puede hacer uno grande Bien bonito Como lo estáis viendo ahora mismo Muy estilo primaveral Luego otro diseño que quisien que encontrar en internet Es una, para así decirlo El interior de nuestra caballa Ya que ya sabéis Que aparte de solo personalizar El exterior de la parcela Se puede personalizar Nuestra propia caravana Entonces he decidido también Pues coger Intentar buscar algún diseño Porque si me veis Mi parcela está un poquito desastrosa Voy dejando todo por ahí Y realmente no he dado tiempo A estar un poco pensando En qué hacer O qué dejarla más bonita Si queréis ser amigo Si queréis ser mi amigo Directamente en la cajita de descripción Tenéis estos códigos de amigo Que son de las dos cuentas que utilizo En Animal Crossing Pocket Camp Para que directamente podamos ser amiguitos Y bueno En este, para así decirlo En este nuevo diseño Pues parece, para así decirlo Como la recepción de un museo Y pues Y sobre todo Pues ahí ya sabéis Un gran uso de columna Como estáis viendo Jarrones Y flamencos rosas Que está muy chupulo Y que realmente Que sí que parece como Para así decirlo La recepción De un museo Así un poquito Un poquito más viejo De la prehistoria Aunque bueno Prehistoria O de los romanos También por las Por las columnas criadas También he encontrado Otro diseño muy muy bonito Llevamos con el diseño Número 4 Y es un campamento Un poquito Para así decirlo Variado con el estilo japonés Por supuesto Como estáis viendo Ya que todo lo que hay Es de estilo japonés Tanto el bambú de fuera Que ahora se puede personalizar No solo nuestra parcela Tanto el lado derecho Como el izquierdo Como las dos instalaciones Sino que el fondo También se puede personalizar Y como estáis viendo Pues este es japonés Japonés Para las flores de bambú Las campanas Las fuentes Está todo el estilo japonés Muy muy chulo Y por supuesto También he encontrado Unos cuantos tweets Y unas cuantas fotografías Que también me han ido gustando De diseños diferentes De como la gente Pues sabe De decoración Y realmente Lo plasma Por así decirlo En este pedazo de juego Que como he dicho Cada vez se puede personalizar Más y más Y bueno Los muebles Se van ampliando También más Bueno Tenemos nuevos vecinos Nuevos eventos Entonces directamente Todo y todo Se va ampliando mucho más Y aunque estos diseños Los veis así un poco Que ala Cuantas cosas Pero realmente Hay muchas más cosas Que se pueden personalizar Como habéis visto La caravana También se puede personalizar Pero la gente Normalmente no la suele personalizar Ha sido bastante extraño Conseguir esa del museo Porque yo siempre como una parcela Visito tanto En la parcela exterior Como la caravana Pues hay algo interesante O por si Más bien para coger inspiración No para nuestra parcela Así que espero que al menos Os haya gustado Por así decirlo Esta primera recopilación Así de Para así llamarlo Todas estas Por así decirlo Diseños Ideas Bueno Como lo queréis llamar vosotros Como os venga mejor Y bueno Os quería traer esta pequeña recopilación Pues eso Para que realmente veáis La gente Pues eso Que sabe diseñar Y por si quieres coger alguna idea Para ir cambiando la parcela Y pues eso Para darle un poquito más Aire veroniego Así que espero que os haya gustado No os preocupéis Que si encuentro alguna cosita más También os la traeré al canal Sin ningún problema Más diseños O incluso si queréis Me podéis mandar el vuestro Ya sabéis Tenéis mi Twitter Tenéis mi correo electrónico También lo habéis visto por ahí Por el vídeo Entonces directamente Me lo podéis mandar Y cuando tenga lo suficientes Pues hago otro vídeo De recopilación Para que todo el mundo Lo vaya viendo Y pues Vayamos compartiendo nuestras ideas Y vayamos personalizando Esa parcela Que es otra de las cosas Que tiene Animal Crossing Pocket Camp Que tampoco es que le demos Mucho uso Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña Recopilación Para así llamarla De Animal Crossing Con Pocket Camp Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!